Esto Yo se pego Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, su gesta Jalado Jalado Una novia muy bonita En su cuarto me encerró Me tomó con su manita Y al final se sorprendió Y se mordía su boquita Y preocupado la megué Me dijo papi tomo premio Y oigan lo que contesté Ay, qué bonito tamalón Qué rico y lindo tamalón Ay, qué bonito tamalón Sabe muy rico el tamalón Su majestad Su majestad Jalado Échale Sombra Negra Ay, ay, ay Ay, ay, ay Esto Ya se pegó Ya se pegó Una novia muy bonita En su cuarto me encerró Me dijo papi tomo premio Y oigan lo que contesté Ay, qué bonito tamalón Ay, qué bonito tamalón Qué rico y lindo tamalón Ay, qué bonito tamalón Sabe muy rico el tamalón Ay, qué bonito tamalón Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.